Bueno, queridos estudiantes, que tengan un hermoso baile del estudiante, diviértanse sanamente, es lindo poder compartir una fiesta, así que qué mejor que disfrutarlo con alegría, sin violencia, con conciencia, no manejen si chupan, siempre un responsable, un mejor amigo, soltéenlo, así vuelven a sus casas con alegría o a la casa de alguna percanta, quién sabe. Besos.